D.W.O reacciona 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 el amor es para los sabios y tú eres doble cara como el adiós a no mentira que eso fuera de filtrar te la saco como el big papi la saca del estadio inseparable como yo chimario yo así mira por el cuello mientras este tema está de fondo aplaudiendo sin mano por una película real hasta la muerte a esa primera vez que escucho este pana real real y real me gustó tiene el flow tiene un flow de tonidad y moderno esto es de w reacciona ¡Gracias!